¡Sinba! ¿Qué? Kiara, ¿en qué estabas pensando? ¡Pudiste haber muerto hoy! ¡Pero yo no quería desobedecerte! ¡Te amo! ¡Por eso te digo esto! ¡No quiero perderte! ¡No sé! Si te pasara algo malo, no sé qué haría. Algún día tendré que partir. Y necesitaré que tú tomes mi lugar. Eres parte del gran ciclo de la vida. ¡No sé! ¡Exacto! Y como futura reina, tú tienes que cuidarte... ¡Y si no quiero ser reina! ¡No es divertido! Es como decir que no quieres ser leona. Lo traes en las venas. Igual que yo. Somos parte uno del otro. ¡Jum! 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 ¡Jum!